Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos GWM, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro, Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días Coarco, Inspección Técnica Vehicular El 29 de septiembre de 1932 culminó la Batalla de Boquerón durante la Guerra del Chaco Conflicto bélico que enfrentó a Paraguay y Bolivia a lo largo de tres años a partir de 1932 por el control del Chaco Boreal. El valor estratégico de esta zona era el acceso al río Paraguay y en consecuencia a la salida hacia el Océano Atlántico. En el programa de hoy visitamos Fortín Boquerón. Acompáñenos. Bienvenidos a este humilde sitio, bueno mi casa, porque el sitio histórico es el altar de la patria, pisar acá es clase y arrodillarse antes de entrar, ¿verdad? Tenemos, el circuito acá hay dos, se ha dividido en dos partes, una la corta, que es la que más se hace porque la gente no llega con mucho tiempo, porque hacer ese circuito corto es dos horas y media mínimo, ¿verdad? Más el museo, y está el otro que es la vuelta entera a todo el sistema de trinchera, ¿verdad? Que un poco más largo, ojalá de la luz natural para que hagamos el circuito completo, ¿verdad? Por lo menos. Antes el modelo bolillano mejor sería Ford, uso bolillano, ¿verdad? Uso bolillano. Sí, porque la Ford es de origen americano, y esto se recuperó de la estancia Cabezón, el dueño que era, es combatiente chofer, que después de la guerra se quedó con terreno, se le dio a la gente para hacer presencia, ¿verdad? Se quedó ahí, lo que hoy es Cabezón, con dos vehículos de estos, y él hacía macate, hacía Pilcomayo y Mono Island, ese trayecto, de no le llevaba productos de la tierra, ¿verdad? Y de Pilcomayo, Argentina, traía harina, aceite. Y esta es la que funcionaba, el otro le servía de repuesto, y resto del segundo camión no está adentro. El señor Alfonso, bueno, hijo ya del excombatiente de Alfonso, de quien se compró el vehículo, costó cuatro y medio por ahí, traer hasta acá. Uno, ¿cómo sabe que es de uso bolillano, uso paraguayo en fotografía o así mirando un camión por la cabina? La cabina completa, el camión completo, Bolivia compró así como sale de fábrica. Paraguay compró sin cabina y en los nacionales en la ciudad de Madera. Había tres fortines y un cuarto, inclusive, acá, hacia mi espalda, Yucra al sur, cuyo letrero está allá. Lara, Lara, al oeste, digamos, que es lo que dice ahí, y Ramírez, que está acá al noroeste. ¿A dónde conectaba Lara? Ya no existe. Es un sendero a seis o ocho kilómetros acá, los tres fortines. Uno a doce kilómetros, uno más atrás, Cabo Castillo. Fortines Boliviano, que al fundarse Boquerón, ellos fundaron eso para, tal vez, controlar, digamos, lo que pasaba por acá. Estas chozas ya no son las originales, ya se ve, ya no son materiales de la zona grande. Aquí se trajo el bajo chaco, ladrillo prensado hueco, muy moderno, paja se trajo concepción. La original es de horcones de coronillo, tirante de palo blanco, el techo de espartillo con plodo, paredes, adobes y gruesas. Y estas chozas las construyeron los bolivianos. Cuando ellos estuvieron acá, en diciembre del 28, por el incidente de Manguaria, Bolivia tomó por primera vez el fortín Boquerón. Y estuvieron más de un año. Bolivia devolvió en julio de 1930 el fortín, el trueque de fortín con Manguaria reconstruido por el ejército paraguayo. Entonces, ese tiempo, de diciembre del 28 hasta julio del 30, trabajó Bolivia. Porque cuando se fundó Boquerón, está detrás de ese talud de arena, quedan los horcones de las viejas chozas paraguayas de la fundación del fortín. Esta se tocó el año pasado, para el 29 de septiembre del año, perdón, del 2014. El año pasado cumplió un año de ponerle techo, ya no tenía techo casi, y tapear otra vez, simulando adobes. El sitio es el mismo. En esa parte es lo que aparece el viejo fundamento de la comandancia boliviana, que es mucho más grande de la choza de Sebex. Y hay fotos, inclusive, de la época que muestra cómo era la choza. Lo ideal sería levantarlo otra vez, el mismo tamaño, digamos, porque el fundamento se ve lo que era el cimiento en esa parte. Y ahí se ve el adobes enorme, los paldos son esas adobes. Con tu jefe, Estigarridia, el inciende mariscal, vivirás eternamente en el alma nacional. YWPM, la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica, servicios y repuestos garantizados, con tres años de garantía o cien mil kilómetros. Financiación propia, GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay, lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940, Asunción. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos, que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua, para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta, Selecta en el Este, también se deleita, Selecta. No le iba de gusta a su Selecta con gusto, y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, a la erige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino hacia Estea con Selecta. Sea la de siempre, o sea la compuesta, sea la que sea, pero que se hace legal. ¡Gracias! 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 Lácteos Los Colonos Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. Lácteos Los Colonos ¡Que gusto! Estés donde estés, estamos con vos. Pampero, viste tu vida. Este arbustito que está acá por fuera es así nada más, pero tiene una raíz enorme. Me dijeron acá de los genonitas, alguien ya sacó una raíz de más de 20 kilos, o sea, va a ser un hoyo grande. El nombre científico es yacaratía, una especie de yacaratía, y todo es agua a la raíz. Y salvó a muchos combatientes de morir y de sed. Ahora inclusive todo lo que entran al monte debe conocer esa planta, le puede salvar a morir y de sed. Y ellos transmitieron a los combatientes ese conocimiento. Estamos en las trincheras. ¿Cuántas líneas había? Bueno, esta trinchera es la última defensa del Fortín. Esto encierra al reducto, al boquero en un reducto mejor dicho. Acá se interrumpe por piedad privada, en la otra, por la ruta. Hay 4.000 metros de trincheras, 4 kilómetros. Si tenemos tiempo, 3.900 vayamos a hacer hoy. Tranquilo. Y cada 5 metros, posiciones de tiradores. Donde estoy yo ahora, una posición de tirador. Y esta era la zanja de comunicación. 1,40 a 50 de profundidad. Era para soldados de a pie. No necesitaba agacharse. El ancho probablemente sea una camilla, un poquito más despacio. Para un camillero, por la casa, esto comunica con el hospital, con la aguada, con la comandancia, con todo. Todo era por zanja. Estos senderos son de ahora. O sea, del tiempo después de la guerra. En la época de la guerra, toda la comunicación era por zanja. O sea, bajo el nivel del suelo. A partir de acá, campo abierto. Se va cerrando el campo. Que después, cuando salgamos allá, vamos a ver que es 10, 20 metros más que se cerró. Es partidario. Delante de esto está la segunda defensa del fortín. Que era alambra de púa. 4 metros ancho al ras del suelo. Se tiene en forma lineal. Y la primera defensa, las estacas de punta. Que se ve, pero lo del frente nada más. Más veces de los atacantes, el resto de empuja y varios quedan clavados. Incluso no es necesario que te clave con rayarte. Después ya morir de infección. Son tres defensas que tenía el fortín. Todo lo que vamos a ver o estamos viendo es trabajo boliviano. El fortín se defundó el 19 de julio del 28. Y en diciembre del 28 ya Bolivia toma el fortín. Estuvimos más de un año acá. Esa choza que vimos del trabajo boliviano. Después Paraguay recupera con el canje de fortines. Y el 31 de julio, como me dijimos en Toledo, Bolivia toma por segunda el fortín. Y a partir de ahí, al 9 de septiembre, que inicia la batalla, porque creo que casi son 40 días, los bolivianos emplean fortificar el sitio. Los paraguayos no hicieron trabajo de fortificaciones nichosas, buenas, como vemos ahí. Porque sabían que la dotación que quedaba en el fortín, que al principio fue 30, luego subía 100, en la época Fancetti era 100 fusileros. Era mínimo para defender el sitio. O sea, que para qué hacer buenos trabajos para dejarle al enemigo. Entonces nos hacía trabajo de defensa. Y los bolivianos al tomar el fortín, ellos fortifican el sitio. Y según la versión, era inexpugnable esto. O sea, que era la única forma de que se tome el fortín. Es sitiar, encerrarle a los bolíos. Eliberto Fancetti fue el penúltimo comandante del fortín, digamos, porque una semana antes de la toma, él fue relevado por Eulalio Fancetti, el presidente de Eulalio Fancetti. Bueno, según él en su libro, porque Fancetti también reclama como suyo esta trampa. Según él dice que ideó esta trampa de boquerón, que es construir sobre la picada, yo creo, una línea de trincheras, simular la defensa principal ahí. Y todo el cuerpo de 100 fusileros ahí atrás, o lo que sobraba, ahí atrás, detrás del cañabón de Estalaguá, donde empieza el Montecito, esperar a los bolivianos. Y simular una huida desorganizada hacia Isla Puey, supuestamente. Eso se hizo. Y cuando el comandante Aguirre, el comandante Aguirre, que venía al mando, Emilio Aguirre, siguió al liviano con 800 apoyos de tanquetas y aviación, 100 fusileros le esperaban a caer. Entonces, los paraguayes hicieron, Fancetti, bueno, el lalio florentil le pasó, supuestamente, la idea a Fancetti, y Fancetti ejecutó, dice él. Y sucedió eso. Simularon la defensa de esto, huyeron en forma desorganizada, se reunieron con sus camaradas allá. Cuando entraban los bolivianos, Urra, Urra y Salabandera, no se preocuparon de hacer un reconocimiento de más cosas. Le cayeron los 100 fusiles con 5 o 6 Maxen que tenían también. Y murieron unos cuantos oficiales, que fue la pérdida real que tuvo Bolivia, porque eran los más vasqueanos, los más conocidos del Chaco, inclusive Emilio Aguirre, comandante que cayó. Ahí asume Marzana como comandante de la guarnición. Tuvo tiempo Emilio Aguirre a hacer el comunicado de que tomó el fortín y demás cosas y después murió. ¿Por qué fue tan importante esta victoria? Por dos o tres cosas, dos, digamos. Uno por el sitio donde está. Es el último obstáculo que tenía Bolivia para llegar a Isla Poli, que no estaba atrincherada y no tenía defensa. Y de ahí llega a Punta Ariel y le ha cazado el río, que era el objetivo. Además, como Toledo resguardaba a la colonia, las dos que ya estaban. Y otro, el factor psicológico o emotivo o lo que sea. En ese tiempo se creía que no se iba a poder con Bolivia. Inclusive, lo de Asunción decían que replegarse hasta el río Paraguay, cinco kilómetros de la ribera, a Bolivia hasta el río Paraguay, y ahí en una sola batalla de que ya el pleito decían. Pero este guerrilla se oponía a eso. Pedía la defensa del Chaco, hasta que el primero de septiembre recibe la orden de recuperación de Fuertín Paquerón y inició todo. Y con esa victoria se demostró que sí se podía con este enemigo. Levantó la moral. La moral, levantó la moral. Inclusive dice David Souten en su libro que Bolivia nunca se recuperó de la derrota de Boquerón, del golpe moral que fue. Bueno, la directiva del señor presidente de la República, el doctor José Villala, era entonces tomar Boquerón y replegarse hasta Isla Poli nuevamente para no aparentar ante la opinión internacional como país agresor. La segunda importancia era entonces para demostrar a propios y extraños que el Paraguay tenía condición militar de recuperar este Fuertín. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta que la batalla de Boquerón constituye como la batalla, se la conoce como la batalla de los 20 días o también como la batalla escuela. ¿Por qué la batalla escuela? Porque es la única vez que el ejército en campaña, el ejército paraguayo, realizó un ataque frontal. A partir de esa enseñanza por las bajas que le ocasionaron el destacamento que estaba aquí, el destacamento boliviano, entonces a partir de ahí nunca más se repitió ese mismo ataque. Todos los ataques ya realizados por Estigarribia, por el ejército paraguayo, se lo conocía como el corralito. Realmente esos ataques actualmente se los conoce como un envolimiento o un desbordamiento, lo cual no ocasiona tantas bajas a un ejército que ataca. El ataque frontal ocasiona demasiado bajas, lo cual quedó demostrado y es por eso que se le conoce a Boquerón como la batalla escuela. Estamos en el cementerio paraguayo, este es el sector de Punta Brava, en realidad la punta está más hacia allá, pero es el sector, es el Peladar, el Espartillar, donde están las trincheras bolivianas, la cual se podía barrer con todo esto y el gobernador viene. Límite de cementerio no se conoce, esto que se ve acá no es el límite, no sabemos el tamaño. Se tomó un pedazo del terreno alrededor de la cruz para plantar estas cruces blancas simbólicas. Sí, es una gran fosa común. Y se eligió el lugar por la cantidad de cuerpos, esto se alfombró el cadáver, y estuvieron 20 días tirados en este sitio, al sol, imagínense los combatientes peleando, siendo su tío, su vecino, su amigo ahí muerto, inclusive la usaban, 5 o 6 cuerpos encimados como parapetos contra los proyectiles bolivianas en el sector. Pero recién cuando los bolivianos se rinden el 29, se elige el sitio, este lugar, por la cantidad de cuerpos que había acá y a enterrarlo. En la cantidad es difícil de saber. La historia que yo sé, que es de Carlos J. Fernández, el coronel, que era el que comandó la primera discusión de batería y que tomó Boquerón, y él tendería a minimizar su baja, por los errores cometidos. Uno, haber tropellado un campo abierto, otro, no hacer un reconocimiento previo, sino allá por el 19-20 de septiembre. Él da 1.513 bajas paraguayas. No todos son muertos. Él dice entre 400 y 500 muertos que deberían tener encerrado acá. Eso contradice lo que es de Antonio González, de otros actores que escribieron y es combatiente también, que da 3.000 bajas paraguayas y 1.000 bajas bolivianas, o 2.500, 2.500, también una versión paraguaya. Y la versión boliviana sigue 7.000 bajas paraguayas y 2.50 bajas boliviana. Esa es la versión que es. Fue muy costosa. Pero Taborga da 1.878 bajas. En Boquerón, en total. De boliviana. Siente el caturro y más, pues se amó mejor, se ayudo y se ame. Debe mi teniente, mano a la viscera, jupipaja. G.W.M. La mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica. Servicio y repuestos garantizados. Con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Financiación propia. G.W.M. El mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay, lo tenemos con Pamosa, Avenida Auxerio Ayala, 3940, Asunción. Pamosa. A Celeste le gusta, Selecta en el Este también se deleita, Selecta No le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta Cuando está despierta, Ana erige Selecta Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea con Selecta Sea la de siempre o sea la compuesta, Sea la que sea pero que sea Selecta Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos Que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda Date el gusto Lácteos Los Colonos Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural Lácteos Los Colonos ¡Qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial Para ello dispone de la mejor infraestructura portuaria ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Rocalonzo Garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro Lo estamos esperando en Ruta Villeta al Verde, kilómetro cuatro y medio Y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Rocalonzo Fuera de la fosa común del cementerio boliviano, que, o sea, todo lo que dijimos allá es válido también acá Está esta tumba ¿Una tumba aparte? Aparte de la fosa común ¿Por qué? Fueron enterrados dos amigos, un oficial boliviano El capitán Tomás Manchego y el oficial paraguayo Fernando Velázquez El nieto de Fernando Velázquez es, no sé si hasta hoy, fiscal en San Lorenzo Velázquez Vesetti Roberto Roberto Él me dijo que su abuelo y Manchego ya se conocieron O sea, tuvieron un primer contacto en Buenos Aires siendo cadete Y en el 28, en ese incidente de vanguardia, donde cae prisionero Manchego Se vuelve a encontrar con el oficial recién graduado, era Velázquez Y ahí se fortalece esa amistad, digamos, porque tuvo prisionero este boliviano en el 28, en Bahía Negra Todo lo que duró, solucionó el incidente de vanguardia Que yo les conté allá, que Bolivia tomó el boquerón en diciembre 28 Y devolvió en julio del 30 O sea, todo ese tiempo estuvo prisionero Y se fortaleció la amistad ahí Fue muy bien atendido por Velázquez ahí Su protector seguramente, como el prisionero boliviano Y cuando se vuelve a encontrar acá por tercera vez, probablemente en plena batalla El boliviano defendiendo el fortín Y el paraguayo queriendo romper la defensa Y en este sector, a 40 metros de la trinchera, cae herido Velázquez con un tiro de fusil en la cabeza No lo pudieron recoger por la balacera que había Porque era comandante de compañía Los paraguayos no lo pudieron recoger Dos días después, porque el médico que lo revisó ya encontraba gusanito Entonces pensó 48 horas de herida Dos días después lo recogen Médicos y camilleros de las trincheras olivianas Que estaban ahí Lo escucharon gemir, pedir socorro, auxilio o algo así Y con señas, el doctor le dice que venga, que cerrarse Y él con señas también le decía que no podía Entonces en un momento de pausa de la balacera Inclusive el doctor dice que los camilleros no se animaron a salir Y él se fue a traer Y lo meten acá al hospital Corre la versión Un oficial del Curpactu, es Bahía Negra Está en el hospital Manchego seguida va y verifica y encuentra en realidad que es su amigo Y el 21 de septiembre al amanecer también Manchego ya no visita Con una herida en la cabeza de granada esquina de cañón Los dos en agonía, herida en la cabeza Al fin cerca pide al médico Tratante, el doctor capitán Alberto Torrico Que los entierre en la misma tumba Esa noche el 21 muere el paraguayo Dos días después muere, el 23 muere el boliviano ¿Cómo se conoce el sitio? ¿Cómo quedó marcado el sitio? El mayor Fernández le tenía como desertor a Velázquez Porque desapareció totalmente del tratamiento de operaciones del 14 de septiembre Y Paré dijo que el primer día lo cayó herido Pero Fernández dice que a partir del 14 desapareció Lo tenía como desertor Recién cuando caen los bolivianos El mayor Fernández empezó a averiguar Y eso escuchó el doctor Torrico Y le cuenta la historia que recién le conté Le muestra el sitio y quedó marcado O sea, quedó ubicado el sitio Marcado el sitio a partir del 29 de septiembre del 21 Es la razón de ser el fortín O sea, porque hay agua acá Se funda un fortín acá Además de que es especial para fortificarse Pues si no había agua Tal vez no se elegiría el sitio como un fortín Era mucho más grande Por varios motivos se empezó a achicar Y el último retoque se hizo en el 94 De todos los fortines casi En Toledo también fue el 94 En la época del ingeniero Guasmosis Y también se tomó un pedazo Más allá para hacerlo con palabras El menor esfuerzo de la arena allá al costado Y parece que sea chico Además todo lo que llueve trae de allá a acá Entonces se va colmatando también Y esto estaba abierto A 3.000 metros Acá 3 kilómetros de los paraguayos Emplazaron tres pesadas Cubriendo el Tajamá Para que los bolianos no accedan fácilmente al agua Y lo que se atrevían Y los corajudos ligaban Caían, morían Y eso llevaba a contaminar La aguada Y fue razón también Para que los bolianos se rindan Para no tener ya agua Delante de esto está un pozo Que el teniente Eugenio Ya la verdad que encontró Palo clavado Le llamó la atención Encontró el pozo de agua dulce Hecho por los indígenas Que al mudarse Dejan marcado el pozo de un palo Y ese dice que ellos Abrieron más Los soldados Y empalizaron Eso que yo dije Que busquemos eso Y recuperemos ese pozo Enfrente de acá En esto Un poquito más después Largarrobo Y debe estar ahí Inclusive después se hizo Un segundo pozo también Sí, este año nomás Tuvimos mucha lluvia 2014 Mucha lluvia Ahora se llega Sí, este también ¿Este pozo cuántos metros Sale de mundo? 6, 8 metros Pozos someros Son alquibes naturales Que al llover Filtran Y quedan a 6, 8 metros Profundidos De las construcciones Y sí Dentro del producto Es de los bolivianos O sea Es una aguada De cual se proveía Lo que están dentro Si en ese momento Estaban los bolivianos Los bolivianos Se abastecían de agua Pero esto Es motivo Que se funde Un fortinato El aguada Y el pozo Entonces había agua Para muchos soldados Y un tiempo grande De periodo largo De tiempo Entonces se funda El fortinato Y el resguardo Que quedaba Así que era mínimo Por eso que dije Que no se construían Buenos Trabajos acá Porque Para descalar Los bolivianos Porque en cualquier momento Se iba a tomar El fortinato Se sabía El hospital Tuca Uno debe pensar En el Tuca El comandante Marzanaga Es más o menos así Mucho más grande Por supuesto La idea En ese tiempo Era salir Del nivel del suelo Del nivel de tiro De los proyectiles Entonces se hacía Una zanja Y se techaba Eso se llamaban Tuca Y esta es la del Pero yo pienso Porque allá La entrada Hay un edificio Alineado con la comandancia Que probablemente Ahí estaban heridos Y también recuperándose Juan Gisbred Me dice que Hasta hace No muy Lejano Digamos Hasta hace poco Estaban todavía Las paredes De eso Y con Las botellitas De medicamentos Todavía ahí Y él me dice Que probablemente Sea una Esa recuperación Deriva Acá se traía Seguramente ya Para amputarle Coserle Y así llegamos Al final De otro programa Más De Paraguay Productivo Esperamos Que haya sido De su agrado Hasta el próximo programa Por Tindanagua Es el campamento La heroica Quinta Se divisió Número 13 Es el regimiento Solito el 1 Se batalló Paraguay Paraguay Productivo Fue una presentación De Pamosa Para sus vehículos GWM Agua la costa La naturaleza Te la recomienda Yerba mate selecta Si de hierba se trata Que sea selecta Motos Taiga Solo una buena moto Puede dar 10.000 kilómetros De garantía Con los auspicios De Puerto Seguro Cuando usted piense En comercio exterior Elija Puerto Seguro Lácteos los colonos Y lo bueno De todos los días Coarco Inspección técnica vehicular